En esto que estaba la nueva jefa Sonia Rodríguez reunida con los jefes de la policía municipal de Pozuelo para presentarse cuando va y dice Me gustaría en primer lugar que me contasen sus preocupaciones A ver usted por ejemplo, ¿cuál es su preocupación principal? Pues verá usted jefa, a mí hay algo que no me cuadra Vale que un meteorito chocó con la tierra cuando había dinosaurio ¿Pero cómo se convirtieron esos dinosaurios en galletas? Madre mía, se le oyó decir a la jefa